Buenas a todos, aquí Riven, de nuevo en Bold Warcraft Cataclysm. Hoy vengo a enseñaros un pequeño tutorial sobre cómo usar las macros, porque mucha gente me está pidiendo que explique cómo se usa eso, porque ya sabéis que tengo un montón de cosas guays relacionadas con las macros, como por ejemplo el spam de mi guild, que no sé si lo podréis leer en el chat, pero siempre que pulso este botoncito que lo tengo aquí, sale un pequeño spam de que CC ya está reclutando, o cuando le doy a este botoncito me sale, Eusebio, acude a mi llamada, fiel amigo, y me sale el dragoncito automáticamente. A la gente le gusta eso, pero muchos no saben cómo hacerlo, y es muy sencillo. Se llama macro, como bien dije, y se accede a este panel desde escape, macros. Como veis tengo un montonazo de macros hechas, pero digamos, entro en macros de hilandre, bueno, hay dos cosas distintas para empezar, dos pestañitas. Las macros generales, que es las que recomiendo, son las macros que están disponibles para todos los personajes de esta cuenta. Y macros de X son las macros solo de este personaje. Entraré en macros de hilandre en este vídeo, porque aquí no hay ninguno, y así os enseño cómo funciona. Veis que puedo darle a nuevo, y tengo todos los iconos del WoW a mi disposición para hacer un botón interactivo en realidad. A ver, por ejemplo, voy a seleccionar la carta. Eliges un nombre de macro, máximo 16 caracteres, voy a elegir LOLAZO. Y luego, simplemente tienes que agregar órdenes a la macro. ¿Cómo se hace esto? Pues digamos que quiero, en esta macro digamos que quiero poner barra G, porque así se habla por hermandad. Es decir, si pongo barra G en el chat normal, o sea, primero pongo barra S para hablar por chat normal. Barra G, veis que hablo en hermandad. Barra G, CCAMOLA. Y en la siguiente línea voy a lanzar, digamos, por qué no, Destrero de Tirael, que es una montura que tengo. Pongo, no hace falta las mayúsculas, simplemente si lo pongo todo en minúsculas, Destrero de Tirael. Veis que pongo dos líneas de comando, de hecho voy a meter una tercera aquí en medio, que será lanzar guardián de los antiguos reyes. Solo para probar. Barra, es muy importante porque la barra indica un comando. Lanzar, es lanzar un hechizo. Y aquí es importante poner los acentos, eso sí. Justo, guardián de los antiguos reyes. Tal cual. Veis que tengo tres líneas de comando. Lo siento por los tíos del chat que me están hablando, pero no les hago caso. Ya les contestaré ahora. Veis que tengo tres líneas de comando, se ejecutarán en este mismo orden. Así que voy a, simplemente cuando lo tenga hecho no hay que darle a nada, simplemente le das a guardar. Y voy a mover este icono a mi barra de tareas. Voy a sustituir este botón de momento. Y ahora veis que si le doy a este botón, el que se llama el lazo, van a pasar las tres cosas simultáneamente. Primero me quito la montura. Voy a decir por chat de hermandad. Veis que ahora tengo chat normal. Si pulso Enter sale decir. Bueno, de hecho al revés. Voy a hacerlo por S para no molestar a los del chat. Ahora tengo abierto el chat de hermandad. Ahora, cuando pulse este botón, en teoría lo que tendrá que pasar es que diré por barra S. C.C.A. Mola, lanzaré este hechizo y luego inmediatamente lanzaré el destreo de Tirael. Veamos si funciona. Sip, ha funcionado. C.C.A. Mola, guardián de los antiguos leyes y destreo de Tirael en mi culo. Así que nada chicos, esto es como se hace una macro. Voy a borrar esta porque no me gusta para nada. Y veis que tengo un montón para distintas cosas. Para distintos mensajes que quería poner. Little Jenkins y Kiwi Mobile. Y en general un montón de cosas que son... No es que sean extremadamente útiles. Aunque se puede hacer cosas muy útiles con esto. Se pueden hacer combos reales. Con varias mejoras y todo eso. Pero bueno, yo lo hago solo de cachondeo para poner mensajitos en mis monturas y todo eso. En fin, espero que os haya gustado este vídeo y os haya servido este tutorial. Para más información sobre el World of Warcraft pasaros por nuestro foro. Como siempre dadle a like favorito y suscribiros a mi canal. O como os nazca. Hasta la próxima.